Tenemos entrevistas. Quiero saludar en esta mañana al ingeniero Iván Zambrana, que está con nosotros, director de la Agencia Boliviana Espacial. Ingeniero, un gusto tenerlo en la Viala. Bienvenido. Buenos días, Milton. El gusto es mío de visitar su estudio. Muchas gracias por la oportunidad. Queremos hacer una invitación a los jóvenes profesionales, porque estamos ofreciendo becas de maestría en China para seguir especialidades en tecnologías espaciales. Es una oportunidad de una vez en la vida que vale la pena aprovechar, porque la tecnología espacial cada día es más importante y la demanda de profesionales en esta área crece. ¿A quiénes está dirigida esta convocatoria, ingeniero? Es una maestría, así que los estudiantes que quieran hacer la maestría tienen que tener previamente una licenciatura en cualquier ingeniería o ciencias puras. Ciencias puras son matemática, física, química y ingenierías, pues cualquier ingeniería les califica para postular estas maestrías. ¿Cómo estamos en material humano ya tomando en cuenta que tenemos ya un satélite, algo que hace años atrás no lo pensaban, pero ahora ya se requiere mucho personal que tenga este tipo de conocimiento? Así es, y como le decía, hay un crecimiento muy importante del sector espacial en todo el mundo. El año pasado cuatro de nuestros profesionales han abandonado la agencia y se han ido a trabajar a empresas en Europa y también en Latinoamérica. Y pues este flujo, digamos, hace necesario que se vaya reponiendo el recurso humano de la agencia y por eso tenemos este tipo de becas para formar a la gente que va a sustituir a los ingenieros que han abandonado la agencia. Claro que sí, y es por supuesto una oportunidad que se le brinda a los profesionales ya bolivianos de tener una especialidad como esta a través de una beca. Inmediatamente hemos lanzado esta convocatoria, lanzaba el director de la agencia boliviana espacial y hay gente que nos ha comenzado a escribir cuáles son los requisitos, dónde tiene que dirigirse ingeniero la gente, cuál es el procedimiento para acceder o postular a estas becas. Bueno, hemos tratado de que sea lo más sencillo posible, para que no haya ninguna dificultad. La postulación se hace vía online, tienen que entrar a la página web de la AVE, que es www.abe.bo y ahí pues hay un enlace que les va a llevar a los formularios que hay que llenar, hay que subir un scan del título en provisión nacional de licenciatura. Los chicos que postulen tienen que tener un dominio adecuado del inglés porque toda la formación en China de ser en ese idioma y el proceso de selección en sí incluye una entrevista que les van a hacer vía virtual desde China, también en inglés. O sea que es importante que tengan un dominio adecuado del inglés, lo suficiente para entenderse, para comunicarse y después para seguir los cursos en esa lengua. No es nada más, es todo vía internet. Luego vendrá un examen también que se tomará vía internet y después el proceso final de selección a través de las entrevistas desde la China. ¿Y cuánto llevará todo este proceso, ingeniero? ¿Para cuándo ya tenemos que tener a los seleccionados? ¿Cuántos van a ser? Bueno, esperamos seleccionar unos cuatro profesionales este año. Y pues el proceso, la inscripción concluye el 6 de febrero y ahí estamos cerca al cierre. Por favor, no dejen pasar más el tiempo. No es difícil inscribirse, inscríbanse. No les va a llevar ni media hora y luego las pruebas se van a extender por unos dos, tres meses y ya el curso empieza hacia finales de año. Qué importante, entonces, la gente que nos está viendo y que está interesada a postular a esta beca, tiene que hacerlo hasta el 6 de este mes. La presentación simplemente digital de su postulación. Ya después se van a comenzar una serie de requisitos, entre ellos exámenes, por supuesto, pero la base tiene que ser el inglés. Si usted no domina el inglés, obviamente ni en la entrevista, ni en el examen, ni en la misma capacitación, si fuese elegido va a tener, por supuesto, esa facilidad. ¿Cuánta gente, me decía, se ha postulado? No es la primera vez que tenemos este tipo de becas, ¿no? Y hay mucha gente que ya lo ha hecho en otras oportunidades. Sí, sí, bueno, ha habido, digamos, una cierta irregularidad por el tema de la pandemia. Ustedes saben, en China ha sido un problema grande, pero se está regularizando. Todos los años van a haber estas becas y, pues, este año ya la cosa está regular y esperamos mandar entre tres y cuatro profesionales. ¿Cuántos más o menos se presentan, ingeniero, ya en otras convocatorias? En otras convocatorias hemos tenido cerca de 400 postulantes, ¿no? Importante, entonces, gran cantidad de gente y la oportunidad para usted. ¿Esta beca es completa, ingeniero? Sí, sí, lo único que tiene que pagar el estudiante seleccionado es su pasaje de ida y vuelta, pero una vez que llega a la China le van a dar todo, le van a dar el alojamiento, la alimentación y una pequeña asignación mensual para gastos, ¿no? Y, bueno, todo el costo de la universidad, de los materiales de estudio, también está cubierto por la beca. Terminada la beca, ¿tiene que llegar al país para trabajar en la AVE, trabajar para los bolivianos por un tiempo? Sí, sí, tiene que trabajar un periodo igual al doble de la duración del curso. Ya, en la Agencia Boliviana Espacial. O en cualquier otra entidad del Estado. Claro, qué importante, entonces, la gente que nos está viendo y quiere, por supuesto, postular, tiene ya los datos. ¿Cómo está nuestra Agencia Boliviana Espacial Ingeniero? Ingeniero, venimos de un proceso difícil que hemos atravesado. ¿Cómo hemos estado? ¿Se ha logrado recuperar? Sí, afortunadamente, digamos, todo lo que hemos pasado en Bolivia con la ruptura democrática y también con la pandemia ha significado, no solo para la Agencia Espacial, sino para todo el país, un golpe fuerte. Digamos, los proyectos se han detenido, se han retrasado, pero todo se ha reactivado. Afortunadamente, el año que acaba de pasar, el 2022, ha sido el mejor año desde el punto de vista financiero para la AVE. La AVE ha recaudado el año pasado un poco más de 220 millones de bolivianos, que representa la mayor recaudación alcanzada desde que se inauguró la agencia. Con esa recaudación, que seguirá creciendo un poco más en los próximos años, pues vamos a estar muy cerca de cumplir las metas financieras que representan la recuperación de la inversión. ¿Y en beneficios cómo estamos? La gente puede acceder a muchos beneficios a partir de nuestro satélite. ¿Cuáles son esos, por favor, ingeniero? Mire, con el satélite se han instalado cerca de mil radiobases para telefonía móvil en sitios alejados del país y no tan alejados. Aquí en Songo, cerquita, la telefonía móvil llega vía satélite, por lo difícil de la geografía, pero tenemos telefonía móvil en sitios como el Silala, tenemos también Puerto Butch, que es la puntita de nuestro mapa en la frontera con Paraguay y Brasil, en sitios tan emblemáticos como el Tipnis o el Madidi. Ya le comento, son más de mil radiobases de telefonía móvil conectadas vía satélite en todo el país que atienden a una buena parte de la población. Yo le pregunto a usted si conoce a alguien que viva en un lugar donde no hay cobertura de servicio móvil. Le cuento que no. Sí, es muy probable que no. Ya llegamos, ¿no? Ya, ya prácticamente tenemos cubierto todo el país, todo el país donde hay gente, ¿no? Porque, claro, hay áreas despobladas donde no hay telefonía móvil, pero en esas áreas despobladas se puede contratar una conexión satelital de internet. Se la instalamos en cuestión de dos semanas en cualquier punto del país y las tarifas mensuales empiezan en 100 bolivianos al mes. ¿En cualquier punto del país? En cualquier punto del país, incluso donde no hay energía eléctrica, estos equipos que nosotros proporcionamos en calidad de préstamo a la gente que quiera el servicio, se pueden hacer funcionar con paneles solares, con generadores de gasolina y resolver el problema de comunicación y de conectividad en cualquier punto del país. ¿Y esto cuánto cuesta, ingeniero? Le decía, las tarifas mensuales empiezan en 100 bolivianos de acuerdo al plan y, bueno, pues a partir de ahí tenemos planes de hasta 2.000 bolivianos, ¿no? Depende de la necesidad, del uso que le vayan a dar al internet, de las personas que vayan a conectarse simultáneamente, etcétera, ¿no? Pero creo que para nuestro país es un hito importante el haber logrado la cobertura total para estos servicios, ¿no? ¿Es uno de los tantos objetivos que se tenía con el satélite, ingeniero? Sí, claro. ¿Cuáles más ya hemos cumplido? ¿Cobertura al 100% ya tenemos con el satélite? Ya tenemos, sí. ¿Cuáles de los otros proyectos y metas que teníamos ya las hemos ido cumpliendo? Imagínense, si no tuviésemos un satélite, tendríamos que contratar a satélites extranjeros, como lo hacen todos los países. No hay país en el mundo que pueda vivir sin satélites. Aquí en Sudamérica, solo Argentina, Brasil y Bolivia tienen un satélite nacional propio, digamos. Los otros países contratan a satélites de empresas transnacionales, ¿no? Ah, ya. Que están ahí con flotas de 50 satélites y trabajando ya desde que se inventaron los satélites de comunicaciones a mediados del siglo XX. Y mire, de hecho, los servicios en Bolivia serían carísimos, los servicios por satélite. No tendríamos esas mil radiobases, tendríamos seguramente mucho menos, porque el servicio del satélite sería caro. ¿Se puede hacer una estimación de cuánto ahorramos al tener un satélite, ingeniero? Sí, pues sí, se puede hacer la estimación. Estimamos que al menos de esos 220 millones que hemos generado el año pasado, si se contratara un satélite extranjero, al menos se pagaría el doble, si no es más. Entonces, ahí hay una idea de cuánto se está ahorrando, pero no solo es el ahorro, sino también es el desarrollo del aparato productivo nacional, es el desarrollo de tecnologías de punta en el país que hacen crecer la economía y también incrementan, digamos, las posibilidades que tienen los jóvenes bolivianos para estudiar estas áreas tecnológicas y dedicar su vida profesional a estos campos. Claro, hasta la educación, ¿no? Si no tendríamos un satélite, imagínese, los jóvenes en estas ramas no tendrían la posibilidad de pensar en una maestría como la que se va a dar, por ejemplo, en la China. O sea, tendrían que pensar, y si lo hacen, tendrían que pensar en irse fuera del país. Sí, sí. Es un crecimiento desde muchos puntos de vista para el país. Nuestro país realmente ha cambiado para bien con el satélite. La televisión está llegando también al último rincón del país. Mucha gente nos estará viendo en este momento conectada directamente al satélite en sitios donde no llegan las señales de la televisión terrestre. Y eso, pues, en unos años le está cambiando la vida a muchos bolivianos y nos está dando un país más moderno, un país mejor. Ingeniero, ya para ir cerrando, usted nos dice que se han logrado este último año 220 millones de bolivianos de utilidades en la Agencia Boliviana Espacial. ¿Podemos lograr todavía crecer esto? ¿Hasta cuánto lograremos generar con nuestro satélite? ¿Y de cuánto hemos alzado? Porque usted lo decía, ha sido un proceso difícil. ¿Cuánto ha caído la recaudación el 2020, el 2021 en la Agencia Boliviana Espacial? Sí, bueno, el 2020 estábamos con una recaudación de 175, 177 millones de bolivianos, ¿no? Bueno, lamentablemente hemos tenido ese periodo negro, digamos, donde todo se ha detenido, todo ha retrocedido inclusive, pero pues ya nos hemos recuperado, eso es lo bueno, ¿no? Qué bueno. ¿Y a cuánto podemos llegar? Bueno, el satélite ya está muy cerca de su capacidad de tope, estamos ya sobre el 90% de la capacidad del satélite ocupada. Podrá llegar, digamos, a unos 230, 240 millones la recaudación con este satélite y, bueno, tendremos que pensar en otros proyectos para el futuro. ¿Cuánto tiempo más tenemos de satélite Tupac-Catari? El satélite tiene una vida de 15 años que se va a cumplir en abril del 2029, o sea, tenemos todavía... Todavía hay tiempo, ¿no? ...bastante tiempo con nuestro Tupac. Bueno, y hay que comenzar a soñar también en más proyectos como este para que los jóvenes, por supuesto, tengan esa posibilidad también de adquirir conocimientos y poderse especializar en ramas que lo decíamos hasta hace, no sé, 15 años, ni se pensaban en nuestro país, pero hoy son toda una realidad. Ingeniero, muchísimas gracias por su visita. Solo para el cierre, una vez más, por favor, la invitación para la posibilidad de estas becas para que la gente se postule. Muchas gracias, Milton, por la oportunidad y una vez más a los profesionales en ingeniería y ciencias puras del país que quieran hacer una maestría en una especialidad del sector espacial. Llegó la oportunidad, postúlense, solo tienen que entrar a la página web de la agencia www.abe.bo. Los esperamos. Muchísimas gracias. Muy amable ingeniero. Qué buenas noticias. Entonces, usted tiene la posibilidad de ser parte de esta beca que se va a realizar gracias a este trabajo que realiza la Agencia Boliviana Espacial. Ha estado con nosotros el ingeniero Iván Sabrana, director de la AVE, por supuesto. Nosotros, después de esta entrevista...